Una fotografía de Juan Pérez Cañete ha sido seleccionada como cartel de las fiestas aracelitanas 2021, cuya celebración está prevista entre el 27 de abril y el 3 de mayo del año próximo. El trabajo ganador del certamen, convocado por el Ayuntamiento de Lucena y dotado con un premio de 1.000 euros, representa la imagen de la Virgen de Araceli dispuesta para su salida procesional en el interior del Templo de San Mateo y fue tomada en el año 2017, según ha explicado el autor que ha presentado seis trabajos a este concurso que ya ha ganado en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años. Esta es una foto de 2017 creo que es la fotografía y nada, es una foto normal que hago por las tardes cuando nos dejan entrar en San Mateo antes de la salida de la Virgen y nada, he presentado, iba a presentar 10 carteles y al final he presentado 6, 4 de este mismo día, una de hace dos años en rosa y una de rojo y nada más, una foto no hay corriente que lo puede hacer cualquier persona igual que yo, pues nada más, espero que guste y nada, muchas gracias. El concejal de fiestas, José Pedro Moreno Víbora, ha explicado que han sido 12 los trabajos presentados a concurso y todos ellos serán expuestos próximamente en dependencias municipales. Se hace un concurso de fotografía de los cuales pues hay un ganador, este año han presentado 12 trabajos y la comisión que constituye la elección de ese cartel, pues ha tenido bien que sea el cartel de nuestra madre, patrona de Lucena y la más bonita del mundo entero, la Virgen de Araceli, el cartel de nuestro amigo Juan, que ya lo conocéis y bueno, y luego ya pues como siempre cuando estos carteles, como vosotros bien sabéis, nosotras hacemos unas tiradas y luego se repartirán a todas las lucentinas y lucentinos que lo deseen, que lo quieran, para conservarlas, para guardarlas y para tenerlas como devoción. Respecto a la celebración de las fiestas aracelitanas del próximo año, José Pedro Moreno ha señalado que todo se está preparando sobre la base de que puedan celebrarse. Nosotros no podemos saber lo que pueda pasar mañana con respecto a la pandemia, nosotros tenemos que plantear todas las actividades culturales y en este caso las fiestas como si fuera el primer día y como si la situación de normalidad, que yo creo que en definitiva es lo que tendríamos que ir poco a poco haciendo, porque bueno, esto nos va marcando el tema sanitario lo que ocurre, pero poco a poco irá moviendo que tenga que remitir, claro, y las fiestas aracelitanas que son el mes de mayo de 2021, pues nosotros tenemos que presentar como todos los años el cárcel y lo seguimos haciendo, y se ha nombrado la seditana mayor también y su porte de dama para el año que viene, es que esto es el día a día. Gracias. 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 Gracias.